Hola, saludos a todos señores y gracias por acompañarnos en informe semanal. Madrid no sólo es la capital del estado, sino que supone una plaza electoral decisiva para todos los partidos políticos. Primero sorprendió el PSOE con la destitución de su candidato Tomás Gómez y ahora ha sido el PP el que ha movido ficha con un tándem femenino que está dando mucho que hablar. Del cartel popular se cayó Ignacio González. Cuando llegues a Madrid, chulón, a mi vida, voy a ser temperatriz de lavapiés. El Partido Popular, tras superar un episodio de desencuentros y malentendidos, se prepara para la presentación oficial de sus candidatas, Cifuentes y Aguirre, a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid. No será cabeza de cartel el actual presidente de la Comunidad, Ignacio González, objeto de titulares en relación a su ático de Marbella y su cruce de demandas con el comisario Villarejo. Yo creo que ha tenido una incidencia grande porque en estas elecciones especialmente la limpieza de los candidatos es especialmente importante a vida cuenta del clima político y de opinión pública contra la corrupción. Yo creo que Rajoy siempre ha tenido, pese a algunos comentarios en prensa, la idea de nombrar a Esperanza y ninguna de seguir con el presidente que estaba todavía en ejercicio. El Partido Popular se ha dado cuenta que realmente Madrid, que era uno de sus territorios claramente dominados, se enfrentaba a una situación de incertidumbre muy grande y entonces ha apostado por dos personas que le garantizaban realmente un resultado óptimo dado a las circunstancias. Como la Cibeles o la Puerta del Sol, todos saben que la capital y su región no son una plaza más. La clave de una futura victoria electoral puede estar, de nuevo, en la Plaza de Madrid. Madrid, 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 pedazo de la España en que nací, por algo de eso yo. Por primera vez, dos mujeres encabezan las listas populares en Madrid. Esperanza Aguirre para el Ayuntamiento, Cristina Cifuentes para la comunidad. Nosotros no hablamos de cuotas mujeres, sino de mujeres líderes y desde la vicepresidenta del gobierno a la secretaria general del partido, pues sería un gran éxito que los madrileños pudieran tener a dos mujeres que les gobernaran, tanto en la ciudad como en la comunidad. Es un tándem ganador, son mujeres valientes, son mujeres trabajadoras, son mujeres con un proyecto político sólido y estoy convencida que van a ser las futuras presidenta y alcaldesa de Madrid. No se las va a valorar tanto por el hecho de ser mujeres, porque eso en España ya está totalmente superado, como por el hecho de que las dos, siendo del mismo partido político, ofrecen una imagen bien distinta y complementaria. Eso en Estados Unidos es muy normal, lo que se llama el ticket. El presidente suele ser más bien conservador y el vicepresidente le complementa, o al revés. Entonces, para que eso funcione, es necesaria una clave, y es que entre las dos se muestre complicidad. Pero llegar a estas designaciones, al parecer, no resultó sencillo. Dando marcha atrás en el reloj, sabemos que en la tarde del día 6, la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, comunicó a Esperanza Aguirre que iba a ser la candidata a la alcaldía, y a Cristina Cifuentes a la comunidad. Sin embargo, en posteriores titulares de prensa aparece la palabra gestora, y se habla de la renuncia de Aguirre a presidir el partido en Madrid, lo que desencadena una tormenta en los medios. Si ponen una gestora, yo no soy candidata. No me voy a presentar como candidata para que el programa electoral, en fin, lo hagan otras personas con las que yo no coincido, y la lista electoral idénica. Es que no, yo no soy un monigote. Quizá fue un error, pero paró los pies, ¿no? Decir, bueno, aquí, como dijo esa palabra tan gráfica, yo no soy un monigote, las listas las hago yo, y el programa los hago yo. Bueno, bueno, eso es la formulación teórica, habrá que verlo. Radio, prensa y televisión se hacen eco de las palabras de Aguirre, y el desencuentro mediático llega hasta Guatemala, donde el presidente Rajoy está en visita oficial. Yo creo que ahí, pues, lo que está mostrando es un poco, digamos, lo que es su raza política. Es una persona que, bueno, que nunca se ha dejado amedrentar por otros. Eso le ha generado muchas enemistades, pero también le ha generado muchos apoyos populares. Entonces, yo creo que ya mide muy bien las declaraciones, y esas declaraciones también fueron muy medidas. Será el propio presidente Rajoy quien aclare en conversación telefónica con Aguirre la situación. El Partido Popular hace público entonces un comunicado oficial con el que da por zanjado este episodio. La nota aclara que las informaciones publicadas carecen de veracidad, y que Aguirre acordó con la Dirección Nacional del Partido Popular que, si es elegida alcaldesa, se dedicaría en exclusiva a ello y dejaría la presidencia del PP madrileño. El alcalde de Madrid no ha sido nunca presidente del partido. Y, por lo tanto, es lógico, por procedimientos democráticos los que marcan los estatutos, es decir, en el próximo Congreso, que haya candidatos. Yo creo que se produce más un malentendido y que, desde luego, ese malentendido no le agrada a la candidata. Y, a partir de ahí, se produce la aclaración conjunta por parte del partido en ese comunicado que se ha hablado y se ha pactado con la propia candidata Esperanza Aguirre, que es que la prioridad es que llegar a ser alcaldesa de Madrid, y, como muy bien dice Esperanza Aguirre, pues su responsabilidad será dedicarse a la Alcaldía de Madrid. En cualquier caso, esa presencia mediática de Esperanza Aguirre eclipsa, en parte, la gran novedad de las listas madrileñas, que no es otra que la designación de Cristina Cifuentes como candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Valorado su capacidad de gestión en Madrid, es decir, que es difícil, digamos, mandar a policías y que los policías hablen bien de ti. Y eso es complicadísimo, y eso es lo que se ha producido. Hubo un acontecimiento que fue su accidente gravísimo, que también, digamos, en ese sentido, la ha cambiado la vida. Y ahora, pues se presenta, digamos, como una mujer sin miedo, ¿no? Tiene un perfil parecido al de Esperanza Aguirre, aunque sean muy diferentes, parecido que no son personas que se dejan amedrantar, porque sí, a través de imposiciones partidistas. O sea, que causan de cierta autonomía de criterio, que, bueno, teniendo en cuenta estos últimos años y las constricciones que siempre los partidos tienen sobre sus propios candidatos, pues yo creo que es algo que debe ser bienvenido. Una candidatura que significa, además, la salida definitiva del actual presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que no solo cederá su cargo al frente del Ejecutivo madrileño, sino que estará también al margen de la confrontación electoral del 24 de mayo. El actual presidente madrileño cree que la polémica generada sobre la compra de su ático en Marbella tiene mucho que ver con esta situación. Las noticias que les relacionan con el comisario Villarejo, ahora investigado por actividades presuntamente incompatibles con su cargo, habrían sembrado las dudas. Las mutuas denuncias entre González y Villarejo, a cuenta de la grabación de un encuentro entre ambos hace más de tres años, no habrían ayudado a despejar esas dudas. Todo atisbo, toda sospecha de que un candidato pueda estar implicado en algún asunto feo, aunque no sea penalmente, no tenga categoría de penal, vamos, pero había que evitarlo. Y el asunto del ático de González, que no está resuelto, le afectaba claramente. Tanto Esperanza Aguirre como Cristina Cifuentes trabajan ya en la confección de sus respectivas listas electorales. Las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo clarificarán el mapa político de cara a las generales de finales de año. Es que estas elecciones introducen muchísimas novedades, retorno de políticos que se han ido, políticos nuevos, pero y sobre todo, mucha más oferta electoral. Y por lo tanto, los políticos de partidos convencionales no tienen tanto margen ahora mismo como para estar gastando energías más atacarse entre ellos, porque su propio electorado tiene mucha más oferta electoral. Con más o menos oferta, nadie duda que la plaza de Madrid es decisiva. Madrid, 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 pedazo de la España que no hay. ¡Gracias! Gracias.